Mirá Cabral, mirá Cabral, mirá Cabral, mirá Cabral que llega a la canto, 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 canto. Cabral penal. No, penal, 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 penal. Penal de Vincendi sobre Cabral, en la primera jugada a favor para Cabral del segundo tiempo. Desequilibrio y penal de Vincendi sobre el número 9 independiente a los 28 minutos del segundo tiempo. Amarilla para Vincendi, Danilo. El tercer amonestado. Tercer amonestado para Adeguado. Salcedo se hace cargo del tiro libre penal. Vos sabés que no vi en línea, no vi que hizo en línea. El penal. ¿Quién patea? ¿Prote? Salcedo se hace cargo del tiro libre penal. Ahí Ciani molesta con el árbitro porque cree que no fue penal. Vamos a llegar a los 29 minutos. Ciani. Ahí discute con Álvarez. Mirá, se lo juega a la izquierda de Ciani siempre. Vamos a ver qué pasa. A ver, para mí un derecho la juega a la izquierda. A ver. Le va a pegar, va a venir la orden del árbitro. Viene la orden. 5, 4, 3, 2, 1. Mal. ¡Gol! Independiente. Sergio Salcedo ejecutó fuerte el palo derecho de Mauricio Ciani que adivinó la intención pero no pudo contener el fuerte disparo de Salcedo. Independiente, 1, gode que en 0. Van 30 minutos del segundo tiempo y el coreano logró la diferencia en el marcador. Se abrió el partido. Se abrió el partido. Vamos a ver los últimos 15 minutos cómo va a responder Godeck a la desventaja. Mirá la hora Genovesio. La pelota que la toca, Baza. Baza para el flaco Juárez. El flaco Juárez con Bordón. Ahí está el negro Bordón. Avanza el negro Bordón con Uriarte. Se le va la pelota a Bordón. La pelota que responde el equipo de Independiente. Ahora seguramente Godeck va a tener que adelantar su línea en busca del empate. Y ahí le va a dar algún margen. Vamos a ver qué pasa con las marcas. Vamos a ver. Ahí la pelota que la tiene el jugador. La cabeza del flaco Juárez.